...privado, obedece más a un show político sumado con problemas ideológicos, que esto coincide en muchos sectores, ¿verdad? Que el enfrentamiento que se genera desde la actual administración, obviamente genera un clima que aleja la inversión. Claro, claro, afecta, manda malos mensajes. Sí, de una u otra manera afecta. Manda malos mensajes, eso no lo vamos a negar. Mal mensaje a la inversión. Vamos a escuchar lo que dice la señora Julieta Castellanos al respecto. No debe ser un acto político ni de persecución ideológica partidaria. Es una responsabilidad de todos los funcionarios que si conoce que en su institución o en el ámbito de sus competencias hay actos de corrupción y tiene las pruebas, tiene que entregarla donde corresponde. Eso es lo normal, eso es lo esperado. No debería ser motivo de confrontación ni de un show político. Ninguna organización tampoco tiene por qué proteger o defender gente que comete actos de corrupción. Y en todo caso, corresponde al Ministerio Público valorar las pruebas y hacer los procesos de investigación y de judicialización. Deberíamos de ser un país con esos principios. Lamentablemente, todo se traduce en un show político y en una confrontación ideológica. Bueno, ahí estaba lo que decía la rectora Julieta Castellanos. Este tema es debatible porque sí, en efecto, hay mucha necesidad de empleo. Hemos estado hablando en estos días de la carencia de oportunidades de trabajo que hay en el país y este ambiente, así como los show que generan en el caso de la elección del fiscal, no garantiza seguridad jurídica a las empresas, aleja la inversión y es lo que Honduras necesita en estos momentos definitivamente. Ojalá las denuncias sean investigadas, si hay un descontrol, si hubo corrupción, pues que se castigue a los responsables, pero que sea justamente como lo estábamos diciendo, de la manera legal, entre menos conflictos.